La fundación SCP contiene una gran cantidad de SCPs potencialmente peligrosos, entre ellos se encuentra uno muy conocido por su peligrosidad, no solo en estado de brecha de contención, sino que en la misma contención ya es difícil mantenerlo. El SCP-106, no me centraré tanto en explicar quién o qué es esto ya que en otro video ya lo expliqué y si te interesa podrías pasar a verlo. Pero para resumir, el SCP-106 es un hombre anciano en un estado de descomposición avanzada, el cual tiene la habilidad de entrar y salir en su propia dimensión de bolsillo, así como la de atravesar objetos sólidos, le gusta cazar a personas de entre 10 y 25 años y aprovecha las lesiones para cazarlos con más facilidad. Una vez resumido, bastante resumido el SCP-106, podemos ir a lo que nos interesa. Hace unos días, si no me equivoco el miércoles 9 de enero del 2019, las imágenes de los archivos de SCP-106 fueron actualizadas. En la primera, se muestra el SCP-106, el cual pasó de estar sujeto en una pared con una mirada bastante extraña y preocupante a mostrarlo en una aparente brecha de contención, o algo muy similar. En el momento en el que se le ve emergiendo, está mirando a la cámara, con unos ojos totalmente blancos y una mirada bastante preocupante. Pero en eso no se queda todo, pues las imágenes de su sitio de contención también fueron actualizadas, pasando de mostrar una puerta algo dañada y oxidada, con unos daños no tan graves, a mostrar una pared con daños aún mayores, y una puerta totalmente dañada y corroída por el ácido junto a las paredes. Y luego de esto, tenemos a una imagen de la víctima de SCP-106. No voy a mostrar la original. Lo siento, pero por lo que he visto, señor YouTube es muy sensible con estas cosas, y ya me metí en problemas anteriores por otros videos de SCP. Aunque la más reciente la tendré que poner, así que esperemos que no pase nada. Acá se le puede apreciar a un sujeto, el cual pasó dos horas dentro de SCP-106, y al salir murió luego de una hora. Se le aprecia con la piel seca y pálida, ojos vacíos y una mandíbula aparentemente desencajada. Y pues ya, resumiendo lo que luego YouTube se pone mal. Aunque aquí no termina todo. El día jueves 10 de enero, la anterior imagen de SCP-106 fue actualizada, mostrándose ahora con un brillo menor, una mandíbula más pequeña y menos brillante. Y muchos detalles, los cuales pasaron de tener un brillo fuerte a mostrar ácido y corrosión. Se teoriza que esta es la imagen original y la anterior solo había sido retocada. Pero además, aquí no termina todo. Pues el día de hoy, viernes 11 de enero, al menos hoy para mí, su imagen volvió a ser actualizada. Mostrando a un SCP-106 bastante diferente, el cual parece ser más seco. Se le puede mirar la piel muy reseca y varios rastros de corrosión junto a él. Además de que parece tener alguna especie de filtro verde o algo por el estilo. No es apreciable mucho. Y eso sería todo. Estas han sido todas las noticias y actualizaciones que han salido de SCP-106 esta semana. No dudo que en los próximos días se vuelva a actualizar. Aún así, en caso de que sean 3 actualizaciones o más, haré otro video. En caso de que sea una, solo haré una pequeña mención en algún video y ya está. Así que aquí terminamos todo por hoy. Y sobre mi ausencia, luego hablaré sobre eso y explicaré un poco más. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye.